Amber Luke quería ser la chica dragón de ojos azules, pero los tatuajes para hacerlo casi le cuestan su vista. Pero hay otros casos donde el arrepentimiento es tanto que terminan por quitarse los tatuajes. ¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Hoy veremos tatuajes impresionantes que terminaron terriblemente mal. ¡AMBER LUKE! Muchos recordarán a esta mujer por las múltiples modificaciones corporales que la hicieron famosa. Pero estos cambios no fueron a cambio de ningún riesgo. Amber, un influencer de Australia, comenzó su obsesión por los tatuajes cuando era adolescente. Y hasta ahora ha cubierto 98% de su cuerpo con tinta con más de 600 tatuajes. En 2019 decidió tatuarse los ojos de azul debido a que había escuchado que se trataba de un procedimiento seguro. Su madre, Vicky, rompió en llanto cuando se enteró que su hija se iba a someter a tal procedimiento. Pero confesó que ella conocía a su hija, y sabía que nada de lo que ella dijera iba a cambiar su opinión. Y tal vez esta sí era la ocasión para que Amber hubiera escuchado a su madre. Puesto que después del procedimiento, confesó que habían sido los 40 minutos más dolorosos de su vida. Y no solo eso, Amber quedó ciega durante 3 semanas al punto de casi entrar en pánico. Porque pensó que se iba a quedar así para siempre. Hoy en día Amber dice que aunque el procedimiento fue horrible, no se arrepiente de nada. Y se llama a sí misma la chica dragón blanco de ojos azules. Tal y como la famosa carta de Yu-Gi-Oh. Kelsey Carter Esta es una cantante de Nueva Zelanda. Que dio un salto a la fama cuando aseguró en su cuenta de Instagram haberse tatuado la cara de Harry Styles en la mejilla. Como supondrán, esta idea no tardó en generar muchos titulares en internet. Y Kelsey Carter aprovechó para promocionar un single que por casualidad llevaba por título Harry. Lo extraño aquí es que antes que criticar la horripilante imagen en la cara de la cantante, muchas fans de Styles no tardaron en atacar la publicación. Afirmando que se trataba de un montaje para acaparar atención. Y sí, al final Kelsey Carter acabó por aceptar que todo era mentira. La neozelandesa contactó al tatuador Romeo Lacoste. Quien calcó una imagen de Harry Styles sacada de una portada de Rolling Stone en su cara. Y luego una maquilladora le dio el toque final para que pareciese real. Todo solo para dar un pasito más allá y ganar fama. Le funcionó, pero menos mal que era un montaje. Porque estoy seguro de que se ve mucho mejor sin esos rayones en su cara. Kimberly Blamingue Se trata de una joven de 19 años que en 2009 se hizo famosa alrededor del mundo, por un tatuaje de múltiples estrellas en la mitad de su rostro. Considerando que en 2009 los tatuajes faciales no estaban tan de moda como ahora, el tatuaje de Kimberly sacudió al mundo. Y no solo por la cantidad de estrellas, sino porque inicialmente había dicho que cuando se estaba tatuando, ella le había dicho al tatuador que solo quería 3 estrellas. Y él empezó a añadir muchas más, hasta 56 sin su consentimiento. Poco tiempo después de esto, tuvo que confesar que se trataba de una mentira. Y que en realidad ella sí quería todas esas estrellas. Pero que al ver la reacción alrededor del mundo, se arrepintió. Y empezó a mentir sobre el origen de sus tatuajes. Kimberly dejó de salir de su casa debido a la vergüenza que le producía mostrar su rostro. Y es en 2010 cuando empieza una serie de sesiones láser para remover completamente los tatuajes. Finalmente en 2013, Kimberly subió una foto sonriente con su rostro, ya libre de las estrellas y sin cicatrices. Logro que solo consiguió después de 9 sesiones láser. Sylvain Helene Conocido como el hombre más tatuado de Francia, es también a sus 35 años un orgulloso profesor de kinder. O al menos era hasta hace poco. Sylvain pasó 450 horas en sesiones de tatuajes para llegar al punto donde está. Donde se ha tatuado hasta los ojos de color negro. La carrera como profesor de Sylvain comenzó en algunas escuelas privadas en Londres. Pero luego se trasladaría a Francia y daría clases a niños de primaria en un suburbio de París. Fue aquí donde empezaron los problemas de Sylvain. Según los directores de la escuela, recibieron quejas de algunos padres de niños de 3 años sobre la apariencia de Sylvain. Argumentando que llegaban asustados a sus casas y tenían constantes pesadillas. Esto se le hizo muy extraño a Sylvain, quien afirmaba tener una buena relación con sus alumnos y con los padres de ellos. Poco tiempo después, se descubrió que los padres que habían hecho las denuncias no eran padres de alumnos de Sylvain. Pero aún así el director le prohibió dar clases a niños menores de 6 años. De acuerdo con Sylvain, esto le pareció una exageración. Y de hecho sigue diciendo que los niños que tienen clases con él comprenden mejor la tolerancia hacia otros, lo que los hace mejores personas. Leah Holland La pandemia de COVID resultó ser un desastre para la salud de muchas personas y también para los bolsillos de muchas empresas. Pero lo último que se nos podría ocurrir como consecuencia es un arrepentimiento de tatuajes. Leah Holland, un usuario de TikTok, explicó que justo antes de la pandemia, en marzo de 2020, se tatúó un mensaje en su brazo que debido al futuro contexto sería completamente malinterpretado. El mensaje que se tatuó Leah era Valiente y radicalmente, niégate a usar una máscara. Con solo eso, se imaginarán el porqué del problema del tatuaje en la situación de la pandemia. Originalmente el significado para Leah era que lo mejor era ser tú mismo, sin ninguna máscara que ocultara tu verdadero yo. Lamentablemente varias personas lo tomaron como un mensaje del movimiento anticubrebocas y pensaban que Leah no estaba de acuerdo con las medidas de seguridad que impulsaban las instituciones de salud. Debido a esto, Leah permaneció usando camisas manga larga para ocultar su tatuaje durante toda la pandemia y espera que en un futuro cambie de nuevo el significado por el que ella originalmente le había dado. Soren Lorenzon Residente de Florida, Estados Unidos, Soren comenzó a tatuarse el cuerpo a los 18 años y según cuenta pronto se volvió una adicción. Después de 10 años ya había alcanzado los 200 tatuajes incluyendo sus ojos, pero los problemas para él vendrían cuando se tatuó por primera vez su rostro. Una vez su novia falleció en un triste accidente, Soren pensó que ya era hora de pasar al siguiente nivel tatuándose el rostro, lo que enfureció a toda su familia. Y es que si miran fotografías de Soren antes de los tatuajes y modificaciones faciales, luce como una persona completamente diferente. A pesar de esto, él seguiría tatuándose más la cara, hasta el punto de que hoy en día ningún miembro de su familia le dirige la palabra, y evaden tener contacto con él. Claramente esto representó un golpe duro para Soren, pero en la actualidad dicen que los tatuajes son lo que lo hacen vivir y no se los quitaría por nadie. Denys Shalnig Este ruso de 26 años comenzó una obsesión con los tatuajes en su adolescencia, cuando tuvo un noviazgo con su primer amor. Un artista del tatuaje identificada con el nombre de Margarita, Denys terminaría teniendo el 80% de su cuerpo cubierto de tatuajes. Su pasión por los tatuajes la alternaría con la del fisiculturismo, pero lo que en su adolescencia parecía una buena idea en su adultez no lo era tanto. Denys dice que en años recientes ha tenido muchas dificultades para conseguir un empleo, debido a que nadie quiera personas tatuadas al nivel que él está. Apenas recientemente ha luchado para conseguir un puesto como profesor de educación física en una escuela local. Es por esto por lo que el joven ruso ha declarado en múltiples ocasiones que se arrepiente de tener la cantidad de tatuajes que tiene, porque muchas veces siente que arruinaron su vida. Según él, planean el futuro deshacerse de todos ellos y por fin llevar una vida normal. Paul Se trata de un hombre de Lincolnshire, Inglaterra, que dice arrepentirse de todos sus tatuajes debido a que no representa nada para él. Paul cuenta que cuando cumplió 18 años empezó a tatuarse el cuerpo, y al poco tiempo se convirtió en una adicción. Según cuenta, en esa edad, estaba envuelto en una vida de fiestas, bebidas, comportamientos desenfrenados y vivía como si no hubiera futuro. En tan solo 3 meses ya tenía el 30% de su cuerpo cubierto de tatuajes, incluyendo el pecho, brazos, espalda y rostro. Lo que más le gustaba era la atención que recibía cuando entraba a un nuevo lugar, y los likes y comentarios en sus diferentes redes sociales. Era un ciclo de no terminar. Si hacía un tatuaje, recibía más atención y para mantenerla debía hacerse más tatuajes. Después de unos años, Paul confiesa que su vida ha cambiado drásticamente, casándose y teniendo un hijo. Por esto ninguno de sus tatuajes ahora significan algo para él. Y tiene un plan para quitárselos concesiones láser en los próximos 10 años. Hasta ahora ya lleva una parte removida de un tatuaje de alas que lleva en su espalda, y que según él, ahora solo se ve como un montón de bananas sin sentido. El tatuaje de Drake Mientras que la mayoría de nosotros nos conformamos con la camiseta de nuestra banda favorita, una mujer en Los Ángeles hizo un esfuerzo adicional para mostrarle al rapero Drake cuánto lo amaba, tatuándose el nombre de la estrella del hip hop en la frente. La peor parte de esta historia no es que esta chica haya cometido el error garrafal de tatuarse un hombre. Tampoco es que sea un tatuaje enorme y torcido en medio de su cara. La parte trágica es que la mujer se hizo el tatuaje después de que un psíquico le dijo que si se hacía el tatuaje, Drake se casaría misteriosamente con ella. Imagínense lo destruida que debió haber quedado la chica cuando su amado Drake declaró que no le gustó el homenaje. El rapero canadiense quedó atónito al enterarse de la noticia y dijo que el tatuador debería perder su trabajo y no hacer tatuajes nunca más. Yo lo apoyo y espero que la chica haya encontrado un buen centro láser para borrarse esa cosa. Gushimeine Este rapero ha sido conocido por ser una especie de dios de la trampa y las malas decisiones. Y sí, volvió a instalarse en un trono después de marcar su piel con un cono de helado. La verdad nunca me imaginé que un cono de helado me desagradara. Pero aquí estamos hablando de un deforme cono con tres bolas y la palabra brrr casi como si estuviera mandándole un saludo a Anuel. No sé si es que los raperos están optando por los sonidos inentendibles como una marca, pero su tatuaje es tan horrible que la mayoría de sus fans quedaron confundidos. Y algunos se preguntaron si su estadía en un centro de salud mental fue demasiado breve. Después de todo, el tatuaje es bastante extremo, incluso para un tipo cuyo cuerpo está cubierto de tinta. La única ventaja es que muchos fanáticos del rap anteriormente tenían dificultades para ponerle cara a Gushimeine. No lo reconocían, y ahora es imposible pasar por alto la tonta, pero icónica marca que lleva en la mejilla. Miley Cyrus La estrella pop es una gran fanática de la tinta. Por eso ya se tatuó los dedos de las manos, la oreja y hasta la planta de los pies. Pero en su última aventura por llamar la atención fue un poco más allá. Se tatuó la parte interior de su boca, más precisamente el labio inferior. Miley escogió el emoji de WhatsApp del gatito con cara triste. Al principio algunos le acusaron de presumir un tatuaje falso, porque lucía un poco más como uno de esos adhesivos que salen en los chicles. Pero cuando se trata de tatuajes, Miley no se acobarda, y lo puede confirmar por los más de 20 tatuajes que tiene alrededor de todo su cuerpo. Yo lo veo como una figura un poco deforme, pero tengo entendido que el interior de los labios son un lugar muy difícil de tatuar, y al mismo tiempo causan un dolor extremo. Así que al menos podemos decir que su tatuador hizo un gran trabajo para que fuera reconocible, sin importar que sea terriblemente feo. Puk Kireka De lejos podría parecer un tapabocas, pero ya cerca se ve que es un enorme tatuaje que deja a todos con la boca abierta. En este punto del conteo tenemos un tatuaje facial que, aunque no entre dentro de los estándares estéticos de este lado del charco, cuenta con un significado. Puk Kireka fue uno de los miembros más reconocibles del Mighty Mongrel Mob, una pandilla callejera organizada con sede en Nueva Zelanda, con miembros de ascendencia mayoritariamente maorí, muchos de los cuales son convictos. Los miembros del mob tienen enormes tatuajes para que los reconozcan, y en este caso el hombre de 33 años tiene la palabra notorio tatuado en su rostro como tributo a sus compañeros caídos. Su tatuaje es impactante, y a pesar de que Kireka ya dejó la pandilla, admite que su tatuaje ha sido un desafío debido a que la gente cree que es un delincuente por su apariencia, lo que le impide hacer cosas tan simples como salir a almorzar porque no lo dejan entrar a muchos negocios. Así que ahora usa maquillaje para cubrirlo. Christopher Breaker Si alguna vez se les pasa por la cabeza convertirse en delincuentes, recuerden este punto. Porque llegamos a un tonto que entró a robar en una farmacia de Texas en 2017, y fue identificado por su tatuaje facial único. Christopher Breaker de 25 años entró a un Walgreens, en donde tomó la comida de los estantes y se la comió antes de saltar sobre el mostrador de la farmacia y sacar un cuchillo de su bolsillo. Luego con un extintor de incendios trató de abrir una puerta, y cuando eso no funcionó tomó una bolsa de donas, varios batidos de proteína y luego abandonó el negocio. A pesar de huir, fue fácilmente capturado porque sus vecinos lo reconocieron. Esto debido al gigantesco tatuaje tribal en su cara. Eso sin contar los tatuajes de patrones de moléculas científicas en ambos brazos. Ya lo saben, Smashers. Los tatuajes faciales no son la mejor fórmula si quieren pasar desapercibidos. Así que piénselo dos veces antes de hacerse uno. Adam Roberts Hablando de delincuentes que son reconocidos por sus tatuajes, en este punto también tenemos a un hombre con un horrible y muy reconocible tatuaje facial. Adam Roberts fue acusado en 2013 de tres delitos graves relacionados con robos descubiertos en casi 30 unidades de almacenamiento en su ciudad natal de Godfrey, Illinois. Se le acusó de vender el botín a personas que tal vez no sabían que estaban comprando bienes robados. Por lo que la policía difundió cientos de boletines esperando que las personas que compraron artículos lo reconocieran y se acercaran voluntariamente a la estación de policía. Sinceramente no sé qué rayos pasaba por la cabeza de Adam ni de su tatuador cuando hicieron el diseño de su rostro. Pero está muy lejos de ser un tatuaje del cual alardear. Y solo por lo espantoso que es, ambos deberían estar en juicio. Pero en fin, la buena noticia es que la policía recuperó unos mil dólares en propiedad robada. Y Roberts tuvo que pasar una temporada tras las rejas por no pagar una fianza de 60 mil dólares. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con esto una vez más compruebo que hay mucha gente con mal gusto en las calles. Déjenme saber en los comentarios cuál de los tatuajes les pareció peor. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. ¡Gracias!